Buenas tardes, mi nombre es Lucía San Román, soy directora del Laboratorio Arte Alameda, a un costado de la Alameda Central, donde los invitamos a participar en el taller Aproximaciones a la Museografía Actual, que toma lugar del 23 de marzo al 11 de abril, cada sábado. Está dirigido hacia estudiantes o personas en posgrado de arquitectura, diseño, con interés en el arte, con interés en el arte digital, multimedia. Este taller está impartido por Marco Pérez y otros talleristas expertos en museografía, en arte digital, en curaduría. Dentro de un contexto de arquitectura patrimonial como lo es el antiguo Convento de San Diego, donde estamos en este momento, que ahora, desde el 2000, es el Laboratorio Arte Alameda. Los invitamos a aplicar por medio de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Es un cupo limitado de 18 personas. Aquí les esperamos.